Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectora tarot para el partido entre Portugal vs Francia por los cuartos de final de la Eurocopa temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Portugal empezará el encuentro queriendo tener que superar una dificultad en los primeros minutos del partido, en la cual van a querer tener un juego más defensivo, tratando de tener más fluidez de juego, en la cual el segundo tiempo va a demostrar su buen juego, terminando así el encuentro queriendo marcar algún gol sobre la hora para intentar pasar de ronda. Mientras que para Francia empezará el encuentro queriendo convertirlo en los primeros minutos del partido, teniendo que ver cómo juega el rival y meterse el espacio que deja para tener un poco más de claridad en el juego, debido a que en el segundo tiempo van a intentar imponer su juego. Para finalizar el encuentro me mandó un poco su juego debido al juego del rival, ya que en esta lectura tarot me estaría indicando que podrían ir a empate y a la largue, en la cual posiblemente pase Portugal, en la cual ahora voy a hacer con la otra el mazo de tarot para poder confirmar esta predicción. sabiendo que este partido se jugará este próximo viernes 5 de julio del 2024, partido por suponiendo en los cuartos de final, en la cual Portugal empezará el encuentro, tienen un buen compromiso para conchinchada, tratando de tener buena renovación de juego, en la cual van a querer trabajar mucho en su forma de jugar, debido a que en el segundo tiempo van a tener buenas asociaciones de juego y finalizando el partido dominando al rival en los últimos minutos del partido. Mientras que para Francia empezará el encuentro queriendo levantar los ánimos para este partido, teniendo una buena renovación de jugadores y una buena distribución de pelota, para que en el segundo tiempo trabaje mucho en su forma de jugar para finalizar el encuentro, decayándose los últimos minutos del encuentro. De que en esta lectura tarot me estaría indicando y confirmando que Portugal ganará y avanzará de ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.